Mi nombre es Patricia Menárguez, soy de Orihuela, y aunque me críe en las Monserratinas, vivo en las Espeñetas. Soy una violana más, emprendedora, trabajadora. Hace unos años abrí mi propia clínica de fisioterapia en la Mancebería. Mi mujer y yo somos madres de dos niñas maravillosas. Somos una familia más que sabe lo difícil que es conciliar la vida profesional y laboral. Todas las semanas salgo a correr, porque desde siempre me apasiona el deporte y sus valores. Entrar en política jamás estuve en mis planes, pero siempre he creído que Orihuela está estancada, que hay muchísimo por mejorar. Su patrimonio, sus instalaciones deportivas, su industria, su estrategia social, sus servicios públicos, su política... Creo que no he tenido las cosas fáciles en la vida. Y si algo he aprendido, es que hay veces en que hay que tomar decisiones y ser valiente. Por eso me he implicado en estas elecciones y me presento a la candidatura del Partido Socialista al Ayuntamiento de Orihuela. Lo hago con ilusión, con ganas, con muchas ideas, para trabajar por una Orihuela mejor, una Orihuela valiente. Y el próximo 26 de mayo me gustaría que tú hicieras lo mismo. Atrévete a cambiar las cosas. Súmate a la Orihuela valiente.